La Feni Automotriz IG Vehículos presenta G Grand Cherokee modelo 2006. Esta camioneta viene 4x4, placa terminada en 8 de Bogotá. Cuenta con un motor 4700, es una guagón a gasolina, color estaño satinado. Es una camioneta que trae su persiana cromada, exploradoras, 100% original. No presenta ningún siniestro en fase colda, ninguna reclamación con ninguna aseguradora. Viene con rines de lujo, marca Jet. Sus rines son RIN 17, sus llantas tienen una capacidad de un 85%. En sus 4 llantas, como puede observar, viene con freno de disco. Nunca ha sido chocada, su pintura está original. Viene con manijas y retrovisores en negro mate y una parrilla en el techo. Una barra de techo color negro mate también. Vamos a ver el interior de esta camioneta, cuenta con sus 4 vidrios eléctricos, bloqueo de puertas, bloqueo de vidrios. Sus retrovisores también son eléctricos, sus puertas están limpias. En sus 4 puertas trae su parlante de sonido. Sus puertas vienen en color gris claro y oscuro. La cojinería, una cojinería en tela original de fábrica. Color gris claro también y oscuro. Sus asientos son eléctricos, como puede ver, para manejar la parte y el espaldar del asiento. Cuenta con un kilometraje de 84.064. Esta camioneta cuenta una dirección hidráulica, trae el sistema crucero, su volante, en la mitad pues cuenta con su pito. Su bolsa de IRBAT de seguridad, tanto en el conductor como en el pasajero. Una caja automática, aquí trae el sistema 4x4. Esta camioneta viene con su aire acondicionado, su audio para CD, FM, AM, como puede observar. Trae para cargar el celular de 12 voltios y para prender cigarrillo. Trae para colocar botellas de agua. Tiene una guantera adicional para guardar documentos. Y la guantera principal, también para guardar documentos. Trae salida de aire acondicionado en la esquina, en la parte derecha del auto y en la parte de la mitad de compartimiento para el chofer, para el conductor, como podemos ver. Trae espejo de vanidad en la visera del pasajero para guardar sus gafas, sus lentes. Trae luz en la parte de arriba. Y también trae espejo de vanidad para el conductor. Trae sus cinturones de seguridad, su freno de manos, que es este. Ahí está. Sus puertas, como puede ver, están limpias, sin manchas, sin rayones. De igual manera, su techo está limpio, original. 100% esta camioneta. Vamos a ver ahora la parte de atrás. Cuenta con sus vidrios eléctricos. Trae el seguro de niño, como puede observar. Cinturones de seguridad, sus dos cabeceros. Una camioneta que está muy limpia. En la parte de acá arriba tiene una luz adicional, como puede ver. Su techo limpio, trae compartimiento en la parte de atrás para los pasajeros de aire acondicionado. Estamos presentando en el día de hoy esta Jeep Grand Cherokee, modelo 2006, 4x4, con un motor 4.700. Somos la Feria Automotriz AIG Vehículos. Estamos en la Diagonal Santander, número 10105, Barrio La Riviera, frente a Alventura Plaza. Te esperamos.